Todas las mujeres cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña querida, rígente de cero Que no te creo, que no te hace el que quiero Todos son mis lágrimas que dicen te amo Cuando estamos juntos nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor, mamacita ¡Cumbre! Y siento que con las nubes sube Que con el punto de tomo de la mano puede porque caminó en las nubes Parece mentira que yo no lo puedo dar cuando solo es sube Tan se puede apuntar a tu loco tan especial Te agradezco al tiempo que no lo sé lo que es que sucede en cualquier momento Mi niña querida, que no lo sé lo que es que se hace sentir Que atrás se te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos nos enamoramos Aquí hay amor 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 Vamos a invitarle por ahí Hablo algo de las melodías Composición del señor Marco Antonio Solís Es todo lo que dice por título ¡Ya te olvidé! ¡Buenos hermanos, bonito! ¡Buenos hermanos! Ya te olvidé Vuelvo a ser libre Y te lo ves Vuelvo a volar Hacia mi vida que sabes Y tu vida para ti ¡Ya te olvidé! Y hasta se le puse de mí Tú lo lograste Poder irme y lastirme Y volver Irme no sé Me grabaste Tu vista De tus manos Y me enseñaste De lo inhumano Infeliz que aparecer Te pudiste saltar Te enamoré Y aunque nunca me has sabido Yo lo sé Que de ti es que jamás Te voy a olvidar Y te quedé después Y ya te olvidaré Y a pedir y te besaré Y te he encontrado Y el que tenía Y se fue Y ya Y ya te olvidé 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!